Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo, Logros Televisión. Por estos días, la Selección Colombia en pleno de levantamiento de pesas, concentrada en la capital deportiva, aquí en la ciudad de Cali. Tenemos al técnico, precisamente de la Selección, el profe Luis Arrieta. Nos alegra saludarlo, profe, y de antemano nuestros mejores deseos. Auguramos muchos éxitos. Muchas gracias, muchas gracias por los saludos y muchas gracias por estar acá pendiente al mejor deporte de Colombia. Eso es verdad. Miramos la medallería que ha entregado las pesas a nivel de nuestro país, a nivel internacional. Bueno, profe, la preparación, esta concentración, ¿cómo va todo? Bueno, hemos tenido una concentración bastante larga, desde el 5 de enero nos hemos estado preparando. Cada uno de los microciclos lo hemos cumplido en lo que va de la preparación. Estuvimos en el campeonato panamericano en Venezuela, en donde Luis Javier logró ubicarse en el puesto número 7, en el ranking de clasificación olímpica. Y ya con él, son cuatro atletas que tenemos dentro de los 10 mejores. Vamos a disputar en Tailandia el último clasificatorio. Esperemos que ellos se mantengan en esa posición. Y que también Jonathan Rivas y el caso de Millarenza lo logren clasificar para así llevar el equipo completo, que son tres hombres, tres damas, a París 2024. Qué bueno. Luis Javier en una nueva división, ¿verdad? Sí, Luis Javier se encuentra en la división 73 kilogramos. Sabemos que en Tokio participó en 67 kilogramos, división que en este ciclo no es olímpica. Y se decidió, pues, en un buen momento cambiar la categoría y prepararse como todo un 73. Y ya, pues, dentro de la clasificación nos deja un poco más tranquilos para así poder prepararlos a buscar un objetivo, buscando, pues, estar ubicado en los tres primeros lugares en París. Eso es lo que queremos todos, eso es lo que anhelamos desde la parte técnica también. Qué bueno. Profe, ¿dejó buenas sensaciones la presentación en Venezuela de los muchachos? Sí, pese a que el equipo de Juegos Olímpicos, el equipo que proyecta Juegos Olímpicos, tuvo su concentración. Luis Javier obtuvo un buen resultado. Lo ubicó de séptimo en el ranking, como le digo, tuvo la oportunidad de ser campeón panamericano. Entonces, eso también fue muy valioso para él. El equipo en general sí tuvo una corta preparación, que fue el equipo que no se prepara para Juegos Olímpicos. Sin embargo, fuimos campeones y tenemos mucho talento en Colombia y con una escasa preparación del 85% logramos quedar campeones por equipo. Entonces, ese fue como el gran resumen que tuvimos en Venezuela. Y ahorita, pues, para Puke ya vamos en una mejor forma con el equipo, en donde la exigencia es que todos compitan a un 100%. ¿Esto de Tailandia es el último paso antes de llegar a París o queda faltando más? No, ya luego de Tailandia entregarán un listado, la IWF, en donde darán a conocer los 10 mejores del mundo, los 10 del ranking, que son los que finalmente irán a Juegos Olímpicos, luego, obviamente, de la inscripción que hace cada país para definir qué atleta lleva en cada división. Colombia en estos momentos, como le digo, tiene cuatro atletas y luego de esto esperamos contar con dos cupos más, que es una dama y un varón, en el caso de Jonathan y de Millarés Mendoza. Ellos, pues, estamos a la espera de que termine Tailandia para mirar el resultado y así poder llegar un buen número, que eso se convierte en opciones para medalla para Colombia en pesas. Profe, por ahora, los cuatro que ya están, ¿cuáles son? En estos momentos, en el grupo de las damas está Jenny Álvarez, de Bogotá. Ella es, sí, campeona panamericana, ha sido campeona mundial también. Se encuentra en el ranking número 13, ella es de la división de 59 kilogramos. Está Marilevi Sánchez, de Antioquia. Ella se encuentra en la división 71 kilogramos y actualmente está en el ranking número 7. También en la clasificación en los hombres está Luis Javier Mosquera, en la división de 73 kilogramos, ocupando el octavo lugar en el ranking de clasificación. Y Jason López en 59 kilogramos también, en una muy buena posición, como lo del tercer lugar en el ranking de clasificación a Juegos Olímpicos. Esto nos hace ver a las claras que hay mucha posibilidad de podio olímpico en París, 20-24. Sí, hay grandes posibilidades. No podemos hablar de pronto de un color de medalla, pero sí contamos que si no pasa nada extra deportivo tener a nuestros atletas, ojalá hay más de una medalla en Juegos Olímpicos, que es lo que esperamos para entregarle al levantamiento de pesas, para entregarle a Colombia, ya que desde el 2000 venimos siendo como invictos en medallerías y esperamos que esta no sea la excepción. O sea que con los muchachos y con ustedes nos vemos ya después de Francia. ¿Ya no nos volvemos a ver por acá? Sí, mire que vamos a París, la idea es, perdón, a Tailandia, la idea es venir a casa cinco días y luego partir a España, que es donde finalmente vamos a terminar la preparación, lo que queda de la preparación hacia Juegos Olímpicos. Qué bueno, pues profesor, nos alegró saludarlo y sabemos que esto de las pesas siempre le entrega grandes logros a nuestro país. Muy amable por atender el periodismo de Logro Siempre. Ok, muchas gracias. Muy bien, ahí están las noticias positivas del levantamiento de pesas en Logros para Contar. ¡Gracias!